Vale, vamos a ver cómo les fue al fútbol mexicano este fin de semana. Vamos a tener dos formatos de video diferentes, con el fútbol europeo y el fútbol mexicano. Vamos a ver primero, Puebla contra Monterrey, pues perdió mi poblita 1-2. Ganó Tijuana 3-1 y goleó el San Luis en su clásico contra el Querétaro 4-0. El de... me vi el de Puebla y el de San Luis, eso sí. Y partido... le Puebla aburrido, la neta, como siempre, ¿no? Pues un Puebla perdiendo, estadio medio vacío, que se espera, pero bueno, lamentablemente. Tijuana, pues sí, le ganó un Santos que viene... viene estando mal, ya tiene rato estando mal el Santos. Y Querétaro, pues Querétaro, es Querétaro. San Luis, pues otra vez... ya lo llegamos a ver jugar bien, entonces... Súper bien, ¿no? Entonces ya, 4-0, otra victoria. Y a ver cómo le sigue yendo en las demás jornadas. Vean mi granote. El grano se ve a pesar de que estoy en pequeño, ¿no? Me jodan, vamos con la Liga Expansión. Ahí donde estorbo menos. Que en el empate a cero entre Tampico Madero y Correcaminos. Atlante le ganó 1-0 a Venados. Tapatío goleó, Gusto goleó. Y ganó a la Lebriges 6-0. Cancún y Mineros también empataron 0-0. Partido infumable. Morelia ganó 2-1 por remontada. Al Tepa, al equipo que ya no se había ganado una final. El equipo que era dolor de cabeza. Ya se le ganó este torneo. Está bien. A ver cómo va. ¿Cómo va el torneo para el Morelia después de esto? Tlaxcala perdió. Nada raro. 2-1 contra Leones Negros. Y Celaya le metió 3-1 a Dorados de Sinaloa. Jornada más o menos. Claro, pues hubo dos empates. Este, y todos los demás partidos estuvieron más o menos. Se salve el de Tapatío. Se salve el de Morelia. Se salve el de Celaya. Y ya. Entonces, nada. Vamos con Liga Femenil. En el tema femenil. Necaxa perdió 2-1 contra Mazatlán. Atlas ganó 3-1 contra Cholos. Juárez perdió contra Rayadas 1-0. Cruz Azul. Aquí está Cruz Azul atrás de mí. 4-1 ganó contra Santos. Puebla, que está acá abajo. No se ve, no se ve. En el quito. Puebla empató con el América 0-0. Pachuca le ganó 1-0 al León. Tigres 3-1 a los Pumas. Nada raro. Ni en Femenil, ni en Varonil. Nada raro. Querétaro le ganó 1-0 al Toluca. Ese me lo vi por... No accidente, sino que de repente volteé a ver la pantalla. Y fue como de... ¡A la madre! Está jugando. ¿Qué partido es? Ya me fijo. Querétaro contra Toluca. Digo, ¡a la madre! Este... Y para terminar, Chivas le ganó 3-0 a San Luis. A la Femenil. Este San Luis... Distinto. Entonces, nada. Esta es la Liga MX. Femenil. Y es todo. Ya el jueves, viernes, subo el video de las jornadas. De los partidos de la siguiente jornada. Entonces, nada. Nos vemos, sígueme. Suscríbete. Los videos de fútbol europeo van a tener un formato distinto. A ver qué tal. A ver si me acomodo. A ver si no. Y si no, volvemos a esto. ¿Vale? Y sería todo. Bye. Les do ganes de fútbol. Soy acá. Soy aquí. ¿Qué tal?